Oraciones coordinadas, son oraciones, hemos visto las subordinadas, las subordinadas, una no se puede decir por separado, aquí las dos se pueden decir por separado y tienen sentido completo. Estas son las copulativas, cuyos nexos son I, E, NI, que copulan, unen dos cosas que se dan a la vez. Ahora, yo como y tú bebes, borracho, ¿vale? Y estas analizan, yo no sé cómo analizáis vosotros, y luego analizáis cada uno por separado, hay gente que le pone P1 y P2, o 1 o 2. Ustedes sabéis que el selectividad lo tenéis que hacer redactado, ¿no? Semana que viene, empezarás de acá, analiz y redactado, vamos. No, que está bien eso, el analiz y con cajitas me he redactado, me parece una chorrada. Pero, disyuntivas, proponen una disyunción, una separación. O, U. Vamos al cine o nos quedamos en casa. ¿Vale? Adversativas, adversario, ¿a qué suena? Adversario, adversativas, se oponen a algo, expresa un contraste u oposición, pero, sino, más, que significa lo mismo que pero, sin coma, voy al cine, pero, no me acompañes, que veo una peli friki de las mías y no te va a gustar, entonces es mejor que no venga conmigo al cine. ¿Vale? Pon aquí también sin embargo, no obstante, distributivas, distributivas, que reparten las cosas. Ahora ríe, sin ase, no diga, es que no hay por poner sin ase, sin ase, es así, a veces ríe, a veces llora. Unas veces está contento, ahora, ahora, unas veces está contento, otras está triste. ¿Vale? Y explicativas. Que aclaran algo sobre lo que se ha dicho antes. Cuyos nexos son, aquí pone, nexos, ya, ya, bien, bien, ahora, ahora, este, aquel, aquí, allí, unos, otros. Unos vienen, otros van. Explicativas, explica, es decir, y el que le gusta a los fijos, o sea, o sea, o sea, en plan, o sea, o sea, en plan, o sea, vamos a comprar, o sea, en plan, así, vamos a comprar cosas, ¿no? Pues así. ¿Vale? Hoy comienza la ACB, es decir, la Liga de Baloncesto. ¿Vale?